La Luz La Luz La Luz Mi ambición fue tremenda. Quiero hacer algo sagrado. Una película que diera las alucinaciones de LSD. Si tomara LSD Para cambiar la mente joven de todo el mundo. Michel Sidhu que dijo a mí Quiero hacer una nueva imagen con vosotros. ¿Qué quieres hacer? Yo dije, DUN. Y me dijo, sí. Este es el libro más bonito de la science-fiction. La biblia de la science-fiction. Succes de edición mundial. No leí Dune, pero tengo un amigo que me dijo que fue fantástico. 3,000 dibujos. Hijo la foto, punto de vista, movimiento de la cámara, diálogo. Desimiendo los espacios, los colones, la whole look de su mundo. El castillo, abrió la boca, y el espacierre vino en la lengua. Su visión era tan útil, tan abierto de lo que nadie estaba haciendo en ese momento. Things that George Lucas wasn't even going to try in Star Wars. It's enormous. Part of Hollow's genius was finding the right people. David Carradine, Mick Jagger. Dali as the mad emperor of the galaxy. Dali said, can I have a burning giraffe? All right, all right, we'll have a burning giraffe. Orson Welles. I said, I don't want to do it. I said, if you do the picture, I will hire the chef of the restaurant, and you will eat us here every day. And I said, I do it. Giger nunca había hecho películas. I said to Giger, I need you as you are. Alejandro completely motivated you. It was wonderful. We will change the world. People did not do this film because they were afraid of his imagination. This is a movie that has its fingerprints all over so many other movies. Blade Runner, William Gibson, Matrix. Giger, he make the monster of Alien. And Hollywood start to use my group. It always leads back to Jodorowsky. Could be fantastic, no? I know. I don't know. I know. I hope that's possible. I know you. It's a to be sort. You can think you. Gracias.